¿A cuál saxofonista no le tenés que creer? Bienvenidos amigos a este gran video en mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Mañani, soy saxofonista argentino. La idea de mi canal es enseñar algunos temitas para que vos vayas tocando algo mientras estudias, mientras aprendes a estudiar partituras, no dejes de estudiar, andas hacia el objetivo, mantenete estudiando y mi canal te va a ir ayudando, así no se te hace tan largo el camino. Pero vamos rapidito, rapidito a lo que viniste a escuchar, que esta es la verdad, a quien no le tenés que creer. Y este no es un video de reacción, este es un video para contarte a cuál saxofonista no le debés creer. Voy a presentarte de a uno a estos saxofonistas, cuatro saxofonistas de habla hispana. Así que comenzamos con el primero, este es Cristian Romero. ¿Cómo están? Los saluda Cristian Romero, saxofonista peruano y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Cristian Romero es un músico compositor, es un educador, es peruano. Él es egresado del Conservatorio de Música Valderrama. Se egresó por supuesto como saxofonista profesional y es licenciado en educación musical. Cristian tiene un gran sonido, se acerca mucho, para mi forma de verlo, al smooth jazz. Tiene un sonido muy brillante, tiene un sonido espectacular, tiene unas frases tremendas. Tiene un dominio de los sobreagudos que es una maravilla. Escucharlo es muy bueno, su canal es muy didáctico, es muy bueno. Tiene muchas short, muchas historias cortitas, le va tirando algunos tips, algunos leaks. Así que te recomiendo que lo sigas por supuesto. Te recomiendo que escuches a Cristian un poco. Así que un saludo Cristian, es un placer escucharte cada vez que te encuentro ahí por YouTube. Vamos con el segundo saxofonista. Te cuento, este saxofonista es un saxofonista venezolano. Él es Felipe Castro. ¿Qué tengo que hacer para tocar rápido el saxofón? Felipe Castro hace muchísimos años ya está viviendo en Europa, él es venezolano. Es un saxofonista que fue nominado a los Latin Grammy, así que muy muy importante este dato. Toca una variedad tremenda de estilos como jazz, bossa nova, pop, funk. Toca el saxo alto, toca el saxo tenor. Tiene un sonido, pero arrollador es un sonido hermoso, impresionante. Tiene unos leaks, una velocidad en las manos, una firmeza, tiene una afinación increíble. Al igual que Cristian también son músicos muy afinados, son muy perfeccionistas. Te recomiendo también a Felipe por supuesto, que lo sigas, que lo escuches porque es una cosa de loco. La información que tiene sobre todo, te das cuenta del nivel profesional que tiene. Así que este fue Felipe Castro. Tercer saxofonista, el tercer saxofonista es Manu Brazo. Hola a todos. Manu Brazo es un saxofonista español, creo que es de Sevilla, nació en Sevilla. Si no me equivoco Manu, si me escuchas este video, dejame tu comentario, contame de donde eras, que creo que sos de Sevilla. Un abrazo grande Manu. Manu es un saxofonista de la hostia, como dirían ellos. Es algo increíble, es súper académico, pisó un montón de escenarios internacionales, un profesionalismo tremendo. Por supuesto, es un saxofonista, que acá lo estamos viendo, muy didáctico. Es de la escuela musical. Es bien de música clásica, pero tiene algo maravilloso, que es como que está redireccionando el estilo de la música clásica. Está innovando en un montón de cosas, está agarrando los aspectos de la música moderna con la música clásica. Él es un trabajador de la música clásica, pero los conceptos que va tirando en su canal son maravillosos. Su canal es maravilloso, tiene un montón de información. Así que, por supuesto, también que tenés que seguirlo, también que tenés que tratar de estudiar con él, porque es un gran artista. Y por último, dejamos al cuarto saxofonista, que él es Roberto Hinojosa o Tito Tips. Saludos a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Tal y como lo dice el título de este video, hoy les voy a platicar cómo practico mi instrumento. Tito Tips es un legendario. Yo llevo más de 12 años en el canal de YouTube y él ya estaba. Tito es un... La verdad es que es un amigo, lo quiero muchísimo. He estudiado con él en Ecuador, viajé hasta Ecuador para estudiar con él en un masterclass. Estuve 7 días compartiendo con él. La verdad que es un tipo, una persona excepcional. Pero, a nivel profesional, es majestuoso. Tiene una información increíble. No tiene fronteras. Es un músico que va a una velocidad tremenda. No para, estudia todo el tiempo, investiga, está dando información. Tiene una formación exquisita. Es multi-instrumentista. Es ingeniero musical. Tiene un conocimiento súper. No solo toca el saxofón, es un gran saxofonista. Pero es un tipo que te agarra un bajo, toca una guitarra, un teclado. Toca, compone, armoniza. Tiene una información tremenda. Es para seguirlo a Tito también. Estudia con Tito. Tiene un montón de plataformas para poder estudiar. Tiene mucha información. Así que también te lo súper recomiendo. Bueno amigos, llegamos al final de este video. Pero antes de terminar, a cuál saxofonista no le debes creer. Te voy a contar algo. Todos tenemos un saxofonista adentro que todo el tiempo nos está diciendo Hoy no tengo ganas. Hoy no puedo. Mi saxo no está bueno. Tengo un saxo que es de estudio. Esta boquilla no está bien. Las cañas no me sirven. Tenemos un boycott, un auto-boycott. Tenemos un saxofonista adentro que todo el tiempo, a la mañana cuando nos levantamos, nos dice, hoy no voy a poder hacer este ejercicio. Este ejercicio es muy difícil. ¿Sabes qué? A ese saxofonista no le tenés que creer. Al que tenés adentro y te está autoboycoteando. Ese saxofonista debes matarlo ya mismo. Matarlo, no le des lugar. Porque es el que te va a hacer quedarte en el lugar. No te va a permitir avanzar. Ese es el saxofonista que no le debes creer. No le creas a tu saxofonista interior que todo el tiempo te va metiendo trabas en el camino. La música es libre. Vos sos libre. Agarra el instrumento, practica, equivocate. No interesa. Volve a intentarlo. Volve a equivocarte. Volve a intentarlo. Todo el tiempo así porque es la única manera. Pero sobre todo disfruta del camino. No le des lugar a sospechar a las dudas. No le des lugar a eso que tu mente a diario te suele decir. Hoy no es el día. Hoy no puedo. Como te decía, este instrumento no suena bien. ¿Sabes qué? No es la flecha. Es el indio. O sea, agarra lo que tenés y ponete a tocar. Sin excusa. Disfruta del camino. Amigos, espero que este video te haya gustado. Y nada más decirte que disfrutes del camino. Matá ese saxofonista negativo que tenemos adentro. Y seguí para adelante. Buena vida. Gracias por escuchar este video. Seguime en Instagram. Seguime en las redes sociales. Entra a mi tienda. Comprate algún cancionero que quieras. Un abrazo muy grande. Espero sus comentarios. Y espero que hayan disfrutado este video. Abrazo grande amigos. Chau chau. Hasta la próxima. Chau chau. 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 Gracias por ver el video